Y yo meditaba en algo que uno de los mayores problemas que tenemos nosotros es que a veces que no le damos el valor necesario al altar que le edificamos a Dios. Por eso hay gente que le da lo mismo que el altar se arruine, yo siento a Dios aquí. Le da lo mismo que el altar esté como esté. Pero hay otros que dicen, no, yo sé que ahí tuve una experiencia. Yo necesito organizar este altar, yo no puedo descuidar el altar. A su nombre, a su nombre, gloria sea su presencia, Dios esté en este lugar amado. Gloria sea su nombre. ¿Dónde está la generación que volverá al altar en esta noche? Alguien puede levantar su mano y declararlo. Oh gloria sea su presencia, a su nombre. Libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Oh gloria sea su presencia, verso 30. Aleluya. Vives por los siglos. ¿Lo tenemos? Primer Libro de Reyes, capítulo 18, verso 30. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Elía a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, diga conmigo, se acercó. Y arregló el altar de Jehová que estaba como arruinado. Y tomando Elía, doce piedras, conforme al número de la tribu de los hijos de Jacob. La cual había sido dada, palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar. En el que se cumplieran las medidas del grano. Padre, gracias por tu palabra. Levanta su mano al cielo. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra, no escucho el pueblo. Tu palabra tiene vida. Háblale a tu pueblo. Háblale a tu casa de una manera especial. Dios eterno. Hoy Dios te prometemos que la gloria al terminar el servicio. Será solamente tuya, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Toma mi asiento, amado. Aleluya. Amiga, amado. Estoy más que agradecido. Más que honrado de estar aquí. Como ya ha sido mencionado. Respondo al nombre del evangelista. Johnny Joseph. Venimos desde Santo Domingo Este. Mendoza. Y de verdad que para mí es más que un regocijo. Estar aquí bendigo al canal de bendición. Que me extendió la invitación para que yo estuviera acá compartiéndole la palabra a ustedes. Yo quiero que usted repite el tema de esta noche. Vuelve al altar. Dígaselo a alguien. Dígaselo a alguien. Vuelve. Dígaselo. Vuelve. Al altar. Ahora yo quiero que usted lo declare proféticamente. Dígale hoy vamos a edificar el altar. Ayúdeme. Dígale hoy vamos a edificar el altar. A su nombre. A su nombre. Amiga amado. No, no lo quiero cansar mucho. Solo quiero darle algunas revelaciones que Dios me compartió precisamente esta tarde. Cuando estaba en casa. Y meditaba en este pasaje bíblico. Y desde el principio Dios siempre ha querido tener una conexión con el hombre. Dios desde el principio ha hecho hasta lo imposible para establecer una conexión con el hombre. Pero en este caso el hombre es el que siempre está corriendo de Dios. El hombre es el que siempre está estableciendo excusa para no vivir una vida de conexión con Dios. Y desde el principio usted lo va a ver que uno de los hombres que más altar edificó bíblicamente fue Abraham. Cuando leo la historia de este hombre me doy cuenta profeta que en cada lugar que Abraham tenía un encuentro establecía un altar en ese lugar. Y a ese altar le ponía un nombre. Hubo una manifestación en Beter y le ponía un nombre el altar. Una manifestación en Beniel y también le colocaban un nombre. Y cuando yo leí eso me sorprendí bastante. Porque a este hombre le impactaba cada nivel que él experimentaba con Dios. Él le daba número uno el valor a la manifestación que tuvo en ese momento. Y yo meditaba en algo que uno de los mayores problemas que tenemos nosotros. Es que a veces que no le damos el valor necesario al altar que le edificamos a Dios. Por eso hay gente que le da lo mismo que el altar se arruine. Yo siento a Dios aquí. Le da lo mismo que el altar esté como esté. Yo siento al Dios de los cielos. Pero hay otros que dicen no. Yo sé que ahí tuve una experiencia. Yo necesito organizar este altar. Yo no puedo descuidar a su nombre. No puedo descuidar el altar. Díganle a alguien edificando un altar. Ayúdeme edificando un altar. Número dos. Lo que quiero establecerle es lo siguiente. El descuidar el altar trae muchas consecuencias. El descuidar el altar trae bastante consecuencias. Leímos un verso bíblico que usted no lo ha escuchado muchas veces. Ha escuchado muchos mensajes acerca de los profetas de Baale y el profeta Elías. La Biblia dice cuando leemos de este pasaje amado hubo un problema. Pregúnteme que era que pasaba. Diga que era que pasaba. Era que a la gente no le importaba el altar de Dios. A la gente le daba lo mismo que el altar estuviese ahí. Cuando usted leyó el verso 30. No sé si se percató de algo. Dice la Biblia que Elías arregló el altar de Jehová que estaba como. Ayúdeme. Estaba arruinado. Si está arruinado era porque un día estuvo edificado. Yo siento a Dios. Si está arruinado era porque un día en ese altar descendía fuego. Yo siento a Dios. La gente hoy en día atacan bastante. Y dicen que lo que pasa en la iglesia. Cada vez que llego es una batalla. La gente hay que motivarlo. Levanta la manito. Abre tu boca. Di esto para que la gente pueda sentir. Mire amado. Le voy a hablar con mucha claridad. Cuando hay fuego en el altar a nadie hay que mandarlo a adorar. Cuando hay fuego en el altar todo viene con la misma gratitud. No sé si alguien me está escuchando aquí. El problema es cuando el fuego se apaga. Hay que alábalo. Hay que motivar a la gente. Mire amado lo que necesitamos hoy. Edificadores de altares. Alguien puede gritar amén. Yo siento a Dios. Está como muy serio aquí. Yo siento a Dios. Diga conmigo el problema no es el altar. Dígalo el problema no es el altar. Dígalo el problema no es el altar. Dígalo no es el altar. El problema es que no hay gente que le den el valor al altar de Jehová. Cuando tú no le das valor a la presencia. La presencia no te toma en cuenta. Con eso tenemos gente que están peleando con los ambientes. Están peleando con el pueblo. Amado cuando no hay fuego. La gente está por más que lo motive. Van a reconocer que no hay nada. Mire. Damos buenos servicios. Damos buenos cultos. El problema no son los cultos. Es que si no hay fuego en el altar. En vano estamos dando servicio. Lo estoy perdiendo. Lo estoy perdiendo. Alguien dice amén aquí. Alguien dice amén aquí. Amado. Tenemos una generación. Que ama mucho el fuego. Pero no ama organizar sus altares. Ahí lo estoy perdiendo. Está como serio aquí. Gente que ama el fuego. Pero no ama organizar los altares. Yo le voy a decir algo claramente. Es prohibido que el fuego desciende en un altar. Que no esté arreglado. Lo primero que Elías hizo fue. Buscó las piedras. Buscó lo que quedaba. Digo si no organizamos el altar. Por más que clamemos. Por más que invoquemos. El fuego no va a descender. No le estoy hablando claro. El problema no es amado. No es la iglesia. Es que si la gente no se une como altar. El fuego no va a descender. Yo siento a Dios. Podremos estar unidos. Pero no juntos. Su no. Se necesitan más edificadores de altar. Adoradores hay. Predicadores hay. Que es lo que hace falta. Verdaderos predicadores. Verdaderos adoradores. Gente que entienda que no puede dejar. Que el fuego del altar se apague. Alguien puede alabar a Dios en esta casa. Gente que le dé más prioridad a la presencia. Antes de pararse aquí amado. Primero analice cómo está su altar. Antes de. Quiero nombrarle varias cosas. Número uno. ¿Qué hizo Elía? Elía vio que el altar estaba como. Diga conmigo arruinado. Diga conmigo arruinado. Dígalo con más fuerza arruinado que usted come. ¿Cómo es posible ministrar con un altar arruinado? Yo siento a Dios aquí. Alámalo. La Biblia dice que había un profeta. Yo siento a Dios. Pero a nadie le importaba el altar de Dios. Yo siento al Eterno. Otros estaban pendientes a las posiciones. Porque ellos eran del grupo de los 400. Pero nadie le daba importancia al altar. Yo siento a Dios. Por eso solo los genuinos. Solo los verdaderos. Solo los fieles. Le darán prioridad al altar. Mire, la posición no me interesa si no hay presencia. Si no hay presencia. Alábalo iglesia. Yo lo voy a decir. No puedo soltar aquí. No hay problema. No puedo decir. Tenemos gente. Que ellos aman más el exibismo. Aman más el exibismo. Yo siento a Dios en este lugar. Pero a ellos no les interesa. Si hay fuego. No hay fuego en el altar. Yo siento a Dios aquí amado. Yo les voy a hablar claro. Hay gente que los que solo están humiando. No tienen esencia. Hay gente que hace rato. Que el altar de ellos. Los que tienen ceniza. Ahí no hay fuego. Ahí no hay nada. Por más que usted le dice. No siente nada. Primero lo que usted tiene que hacer. Es organizar tu altar. Dependiendo la medida. Que tú organizes tu altar. Será la medida del fuego. Que caerá sobre él. A su nombre. Por eso Dios me decía en casa. El pueblo no necesita volver al altar. Necesita edificar los que se arruinó. Alguien adora a Dios aquí. Hablamos en lengua. Sentimos a Dios. Pero nuestro altar está arruinado. Yo siento a Dios aquí. Nos congregamos. Siento a Dios. Hay gente que Dios está hablando con ellos. Ya sentimos la costumbre. Ya yo sé lo que va a pasar en el culto. Va a cantar el hermano. Tal, la hermana. Tal. Ya la gente es tan acostumbrado. ¿Por qué? Se ha apagado el fuego de Dios en su altar. Cuando el fuego se apaga. Ya la gente son mecánicos. Hay que decirle a su nombre. Para que yo diga gloria. Eso no sale genuino. Es que cuando el fuego se apaga. Amado. Los servicios. Le repito. Se darán bien. Pero faltará algo. Lo único que cambiará los corazones. Es el fuego del Espíritu Santo de Dios. Lo único que va a ser. Alábalo. Chayay. Su nombre. No sé si a usted le pasa esto. A mí me pasa esto. A Dios de vez en cuando me dice a mí. Es necesario que te apartes. Yo siento a Dios. Porque a veces nos enfocamos en todo. Menos en el altar de Dios. Lo estoy perdiendo a ustedes. Y hoy la iglesia está entretenida en muchas cosas. Perfecto. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Le decía amados. Que estamos entretenidos en muchas cosas. En cosas que no nos van a aumentar el fuego. En cosas que no nos van a elevar espiritualmente hablando. Yo siento a Dios. Siento al Dios de los cielos. Por eso yo hacía una comparación. Entre la iglesia primitiva y la iglesia de hoy. Pregúnteme cuál era la diferencia. Grítenlo. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era que mientras nosotros hoy en día no estamos peleando quién tiene templo mejor. Quién viste mejor. A ellos lo que les preocupaba más la llenura del Espíritu Santo. A esa gente no le importaban los lujos. A esa gente lo único que le importaba era que la esencia, la manifestación de Dios sea evidente dentro del Espíritu Santo. ¿Alguien grita gloria? Estoy hablando de algo serio. Me acuerdo en los inicios. Cuando usted llegaba a los servicios. Usted encontraba a Dios cinco gente en una cadena en la iglesia. Si el culto empezaba a las siete había gente ya desde las seis orando, clamando a Dios. Y cuando llegábamos no teníamos que hacer tantas cosas. Era tan fuerte el mover de Dios que Dios se metía a los trines, se metía a los cormadones, sacaba a la gente. Y le decía, te estoy llamando, alaba a Dios y puedes. Necesitamos más gente que oren. Alaba a Dios. Por eso yo comprendí. Cuando tú caminas con el cielo abierto no te esforzas en los ambientes. Yo siento a Dios. Alaba a la iglesia. Josué aprendió este principio. Dios le enseñó a Josué. Primero es el arca. Y luego la tierra. Yo siento a Dios. Primero es el arca. Y luego es la tierra. Yo siento a Dios en este lugar. El problema es que estamos muy enfocados en las añadiduras. Y no estamos olvidando del reino. Alábelo si usted quiere a Dios aquí. No estamos enfocando en las cosas pasajeras. Y no en las cosas eternas, iglesia. Mire, para donde nosotros vamos es para el cielo. Si no hay presencia, usted no va. Cante como cante. Predique como predique. Si no hay relación con Dios, sorry. Para allá usted no va, iglesia. Está serio. Pero estos son los mensajes que a nadie le gusta escuchar. No sé a quien Dios le dio este tema. De volver al altar. Cuando hablo de volver al altar. Me refiero a volver a la senda antigua. Y cuando hablo de volver a la senda antigua. No hablo de pantalón, ni de farda, ni de arete. Hablo de principios bíblicos. Que lo hemos desviado de ahí. Alábelo iglesia. De principios que Dios estableció. Le cierro aquí. ¿Cómo estaba el altar? Grite con fuerza, arruinado. Dígalo con fuerza, arruinado. ¿Y sabe lo que hace Elías? Convoca una reunión. Y dice, clamen ustedes a su Dios. El Dios que responda por fuego. Ese será Dios. Yo siento a Dios en este lugar. Todo el mundo está preparando su altar. Los profetas de Baal están clamando a Baal. Baal no responde. Estaba como en el tapón de la 27. Y Baal y Baal y Baal nadie. Baal nadie responder. Yo siento a Dios. Cuando Elías ve que ya esta gente. Están cansados de clamar. Claman y claman. Baal no responde. Elías dice la Biblia claramente. Que le digo al pueblo. Acercaos a mí. Dice que el pueblo se acercó a Elías. Él buscó las piedras. Que eran del altar. Buscó 12 piedras. Organizó el altar. Yo siento a Dios. Al organizar el altar. Le digo. Échenle agua. Échenle más agua. Dice. Siete veces le echaron agua. Y Elías hizo un clamor. Que eso fue lo que más me impactó. Y digo Jehová. Si tú eres Dios. Si tú eres el Dios de Abraham. El Dios de Isaac. Y el Dios de Jacob. Yo necesito que tú te manifiestes con fuego. Yo siento a Dios en este lugar. ¿Alguien me está escuchando aquí? Usted se sabe la historia. Jehová respondió por fuego. A su nombre. A su nombre. Jehová respondió por fuego. Pero lo que este profeta hace. Lo que muchos de nosotros ignoramos. Es que quien hace descender el fuego. Es Jehová. Alábelo si usted quiere aquí. Pero si el altar está desordenado. Por más que clamemos. No va a descender el fuego. Yo siento a Dios. Amado. Le estoy hablando algo. Que el mismo Dios. Se lo está mandando a ustedes. A esta iglesia. No le hace falta fuego. Le hace falta que organizen sus altares. Si no organizamos el altar. Amado. El fuego no va a descender. Por más que hagamos lo que hagamos. Acá. No va a haber fuego. El mundo lo va a tomar diferente. Cuando tengamos el fuego. Del Dios de los cielos. Alguien grita gloria en esta casa. A su nombre. Edificó un altar. Escucha esto. En el nombre de quien. Grítelo. En el nombre de Jehová. ¿Qué fue lo primero. Que le llamó la atención Elías. Pregúntame. ¿Qué fue? Que el altar estaba ruido. A nadie profeta le importaba eso. Y lo primero que él hace. Es organizar el altar. Lo siento a Dios aquí. Cuando organiza el altar. Clama a Dios. Y Dios responde. Por eso. Por eso. El pueblo de hoy en día. Se ha desviado en esta parte. A veces hablamos de fuego. Pero no lo llevamos. Yo siento a Dios aquí. Yo prefiero. Tener 10 horas de oración. Y predicar 5 minutos. Y que Dios haga algo. A veces queremos que impresionar. Con nuestra elocuencia. Pero no hay fuego. Somos altar. Pero no hay. Si usted quiere lo adora. Ay no hay fuego. No hay nada de Dios. Aleluya. El mundo no está expresando a nosotros. Si no hay fuego. No hay cambio. Lo siento a Dios aquí. Alguien me está escuchando en este lugar. Dígale a alguien. Si no hay fuego. No hay cambio. Dígaselo. Si no hay fuego. No hay cambio. Elías. Se preocupó. Y le dijo al pueblo. Que acérquense. Se acercaron. Y Jehová quedó como que. Como Dios. Pero dice la Biblia. Que el pueblo claudicaba. Entre que. Entre dos pensamientos. El pueblo que conoció a Dios. En el principio. Pero está dudando. Si Jehová es Dios. O no. O hay otro Dios. Yo siento a Dios. Y eso pasa. Cuando descuidamos nuestro altar. Eso es lo que pasa. Con mucha gente. Que claudican. Entre dos pensamientos. Al descuidar el altar. Que un día le dio sustento. Ya no saben. Si Él es Dios. O no es Dios. Lo mismo que le pasó a Abraham. Y le cierro aquí. Dice la Biblia. En el capítulo 13. Que Abraham. Se fue de la tierra de Canaán. Se fue a Egipto. Porque dice. Que hubo una hambruna. En la tierra tan fuerte. Que todo el mundo. Se estaba yendo a Egipto. No siento a Dios. Y sabe lo que hace Dios. Permite que se le arme. Una persecución. Allá en Egipto. Y el hombre. Tenga que regresar. El altar. Que un día. Le dio sustento. Por eso yo prefiero. Mejor lo poco de Canaán. Que la abundancia. Que me ofrece Egipto. Lo que el altar. Me ofrece acá. Vale más. Lo que te está ofreciendo Egipto. Es probable. Que hagan guerras. Ahora. Pero el altar. Que un día. Te dio sustento. Ese altar. Te mantendrá. En este 2024. Alguien se puede poner de pie. En esta casa. Levante su mano al cielo. Padre. Gracias. Gracias Dios eterno. Gracias. Levante la mano al cielo. Que un día. Levante su mano al cielo. No. 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 Gracias.